Una de las primeras utilidades que puede utilizar para resaltar el contenido en determinadas celdas es por ejemplo darle unos bordes, por ejemplo todo este rango que contiene unos títulos yo a lo mejor me puede interesar separarlo de lo que son los datos mediante una línea horizontal dándole a este botón que es darles el borde inferior a cada una de las celdas pues vemos que se me muestra como una línea que nos va separando los rótulos de los datos del mismo modo podría por ejemplo yo coger todo lo que es la tabla y darle, aquí que estén en su menú desplegable en las que podríamos darle un bordes externos, por ejemplo recuadrar todo este rango de celdas con un borde externo, entonces vemos que efectivamente poquito a poquito vamos dándole una mayor elegancia una mayor claridad a nuestra baja de cálculo, por ejemplo este rango que indica aquí la retención podríamos darle incluso un borde grueso bien, en resumidas cuentas podemos trabajar y a cualquier rango, celda o rango de celdas podemos darle toda una serie de bordes con diferentes tamaños, con diferentes grosores con diferentes, por ejemplo podríamos cuadricular todo lo que es un rango de datos, etc. tenemos muchas posibilidades las cuales accedemos a través de el botón de bordes dentro del grupo de fuente